Bueno, hoy les traigo para compartir el video de la excavadora 920E, una excavadora de 21.500 kilogramos de peso, donde podemos tener las tejas de 600, 700, 800. Aquí tenemos nuestro motor de traslación, nuestro sproker, tenemos nuestros rodillos inferiores, nuestros rodillos superiores. Recordar que la velocidad que alcancemos en esta excavadora es de 5.7 kilómetros, tenemos que la profundidad máxima de excavación para lo que es el brazo, tenemos que llegar hasta 6.562 milímetros y para la parte de la profundidad, la máxima perdón, de excavación 9.970. Tenemos un cucharón que puede ir desde los 0.9 hasta los 1.2 metros cúbicos. Vamos a mirar la cabina. Aquí tenemos la parte de la cabina. Ya entonces vamos a mirar ahorita lo que es la parte del motor. Vamos a subir. Bueno, antes del motor vamos a mirar aquí nuestro sistema de motor de giro que es Kawasaki, nuestro banco valvular principal que también es Kawasaki. aquí tenemos nuestros señales de pilotaje el regletario con las electroválvulas, que son de tipo proporcional y o no. Para el sistema hidráulico. Ahora sí vamos a mirar el motor. Entonces aquí ya tenemos el motor que es un motor 6BT, tenemos nuestro motor de arranque, tenemos nuestro alternador. sistema de aire acondicionado. Aquí tenemos nuestro sistema de aire acondicionado y aquí tenemos nuestra bombita de la parte de inyección. Entonces ya tenemos esa parte. Vamos a seguir mirando. listo. Entonces vamos a bajar. Esto sería la vista desde la parte superior del equipo. Entonces la potencia de este motor es de aproximadamente 138.6 pospone. Vamos a mirar entonces ahora lo que es el sistema hidráulico. Sistema hidráulico. Tenemos una bomba Kawasaki, KPM. Acá tenemos también una sola válvula proporcional, que es la que está acá al fondo. Acá tenemos nuestros sensores de presión, uno para cada bomba y la parte de pilotaje. Y tenemos nuestros filtros de combustible. Y nuestro filtro para la parte de trampa de agua. Es decir que el brazo, el brazo tiene dos longitudes, 2915 y 2700. Depende de la configuración de la que usted lo quiera. Vamos a seguir mirándolo. Entonces ya saben, es cada hora. Este es el sistema hidráulico disponible. En este momento la que tenemos nosotros es una estándar. Vamos a mirar ahora lo que es la parte del sistema de los enfriadores. Aquí tenemos lo que es el tarrito para refrigerante. Nuestro máster. Sistema de aire acondicionado. Nuestras dos baterías. Acá estaban nuestros filtros de aire. Y lo que nos comentaba las electroválvulas proporcionales. Entonces aquí ya tendrían ustedes el equipo. Vamos a mirar la parte de la cabina. Aquí viene la parte del filtro de aire acondicionado. Esta ya sería la parte de la cabina. Vamos a acceder. Bueno, pues en la parte de la cabina tenemos lo que es en nuestro costado. Es derecho, switche, radio y nuestros switches para las luces. Tenemos nuestro panel frontal. En donde podemos mirar todo lo que sea el mantenimiento, programaciones y todo eso. Es fácil navegación. Tenemos aquí lo que es al lado izquierdo lo que son los switches de licuadora. Lo del aire acondicionado. Sistema de pilotaje. Y en la parte trasera donde viene todo lo que es el sistema de tarjetas y controles que lleva el equipo. Entonces tiene una excelente visión para las personas. Ya saben entonces la configuración de la máquina. Es todo de excelentes prestaciones. La máquina tiene una eficiencia buena y el consumo de combustible bajo. Espero les haya gustado. Que estén muy bien.